Hola, buenas, mi nombre es Sebastián Saez, soy profesor de Educación Física, pertenezco al programa Elige Vida Sana, parte de la Unidad Comuna Salvable. Y hoy les voy a hablar respecto a cómo nosotros debemos retomar el ejercicio según nuestras condiciones. Bueno, si su test salió negativo o si usted no ha tenido contacto con alguien con COVID, usted podría retomar la actividad física de forma normal. Solamente hay que tener cierta consideración si usted tuvo un periodo de inactividad física muy prolongado, superior a cuatro semanas, con también tiempo sedente, o sea, estar sentado mucho tiempo en la casa, por más de siete horas. Si eso ocurrió, la idea es que usted retome la actividad física, pero con menos intensidad que la que antes se hacía, por lo menos la mitad, y de a poquitito ir subiendo esa intensidad sesión a sesión hasta retomar la intensidad que usted hacía antes de ese periodo de inactividad física muy prolongado. Bien, caso positivo asintomático. ¿Qué significa esto? Que usted en el periodo que estuvo contagiado con COVID no sufrió ninguno de los siguientes síntomas. Dolor de cabeza, fiebre, tos, dolor muscular, pérdida de olfato, pérdida de gusto, dificultad para respirar, o algún otro síntoma de los que ya conocemos. Si usted no sufrió esos síntomas, la recomendación es la siguiente. Realizar la cuarentena correspondiente mientras usted tenía la enfermedad. Después de eso, hay que tener cierto seguimiento en la aparición de síntomas, o sea, si usted estuvo todo el periodo asintomático y estar atento de que sí, en algún momento le empieza a oler mucho la cabeza, empieza a tener tos o dificultad para respirar, o algunos de los síntomas que ya se dijeron. Además, también, usted después que termina la cuarentena, tiene que estar dos semanas de restricción de actividad física de moderada a vigorosa. La actividad física moderada a vigorosa es actividad física que a uno le cuesta hablar mientras la realiza o no puede hablar cómodamente mientras la realiza. Además, también hay que acordarse de mantener las actividades de la vida diaria, o sea, no estar todo el día acostado en cama, sino que intentar moverse en la casa, si usted contesta el teléfono, hacerlo de pie, moverse, intentar hacer todas las actividades que sean dentro de la medida de lo posible. Para retomar la actividad física, no es necesaria la autorización médica. Si es que usted no tuvo síntomas durante la cuarentena y estas dos semanas de restricción. Bueno, si usted fue caso positivo, pero tuvo síntomas de leveza moderado, ¿cuáles serían estos síntomas? Los que ya se mencionaron. Dolor de cabeza, tos, dificultad para respirar, dolor muscular, pérdida de olfato, pérdida de gusto, o estos síntomas que constantemente nosotros sabemos cuáles son. Y si usted no requirió hospitalización, ¿qué es lo que tiene que hacer? Obviamente, lo mismo que el anterior, cumplir la cuarentena, estar atento a algunas complicaciones que puedan surgir, o sea, que estos síntomas de leveza moderado pasen a ser graves. La misma restricción de dos semanas después de que desaparecen los síntomas, o sea, después del último día que yo no tuve más síntomas, ahí se cuentan dos semanas para retomar la actividad física. Y estas restricciones, obviamente, son de la misma intensidad, de moderada vigorosa. Hay que mantener la actividad de la vida diaria, o sea, dentro de la medida de lo posible, caminar, moverse, hacer cosas de pie, hacer, ojalá la actividad física es que se pueda dentro de la casa, no el ejercicio. Y para retomar la actividad física es necesaria la autorización de un médico, ya sea un médico pediatra o un médico general. Caso positivo con síntomas de moderados a graves que requirió hospitalización. O sea, usted tuvo los síntomas que ya conocemos y, además de esto, tuvo la necesidad de ir al hospital para requerir cuidados más intensivos. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Obviamente, la cuarentena correspondiente, estar atento a las complicaciones que ocurran, si es que, obviamente, los síntomas se agravan o no. Reposo dos semanas después de que usted ya no tiene síntomas o por recomendación médica. O sea, pues en este caso, si usted deja de tener síntomas o si el médico le dice ya, desde aquí en adelante son dos semanas de reposo. Hay que, obviamente, intentar mantener las actividades de la vida diaria dentro de la medida de lo posible y dentro de la medida de lo posible que las secuelas que hayan quedado posterior a la hospitalización. O sea, si en este caso hacer alguna actividad de la vida diaria es pararse y sentarse en la cama, será eso lo que usted debería hacer. Para retomar la actividad física y el ejercicio, es necesaria la autorización del médico tratante.